hola chicos en la explicación de hoy vamos a ver cómo trabajamos con las distintas unidades de medida de tiempo que tenemos y vamos a ver algunas equivalencias entre unas unidades de medida de tiempo y otras y luego vamos a hacer vamos a pasar vamos a hacer conversión de unas unidades de medida de tiempo a otras vale fundamentalmente nos vamos a centrar en estas unidades de tiempo las horas los minutos y los segundos porque son fundamentalmente las unidades de tiempo que utilizamos en nuestra vida diaria para pues a lo largo del día para ir organizando pues nuestra nuestra vida nuestras actividades vale en este caso la unidad de tiempo mayor que tenemos es la de la hora luego la de los minutos y luego la de los segundos un segundo es ya mismo vale esto es importante ya lo hemos visto un poquito en el tema cuando hemos empezado el tema este de las unidades de tiempo y además creo que son conceptos que que ya conocemos pero bueno vamos a ver una hora a cuántos minutos equivalen una hora equivalen a 60 minutos vale en una hora una hora transcurre cuando han pasado 60 minutos es lo mismo decir 60 minutos que una hora un minuto son 60 segundos vale cuando hablamos de media hora de ha pasado ya media hora estamos refiriéndonos a que han pasado 30 minutos lógicamente si en una hora y 60 minutos pues en la media hora que es la mitad de esa hora la mitad de 60 son 30 minutos vale cuando hablamos de los cuartos de hora pues ha pasado un cuarto de hora desde que hemos llegado un cuarto de hora son 15 minutos vale y cuando hablamos de tres cuartos de hora son 45 minutos es lo mismo que 15 más 15 más 15 porque habrían pasado tres cuartos de hora vale vale vamos a ver que es este esta parte os lo dejo aquí estas equivalencias vale para que os acordéis que una hora son 60 minutos que un minuto son 60 segundos bueno estos son conceptos que tenemos que tener ahí claro vale por otro lado fijaros os he dibujado una tabla en la que he puesto en la parte de arriba la unidad de medida la unidad de tiempo mayor las horas a continuación los minutos y a continuación los segundos esto es igual que si lo hubiéramos puesto como en la escalerita cuando hemos estado con las unidades de medida de longitud de capacidad y de masa vale en el ejercicio de ahora lo que vamos a hacer es partiendo de las horas de cuántas a cuántas segundos equivalen lo que vamos a hacer son ejercicios de conversión o de paso vale de horas a minutos o de horas a segundos o de minutos a segundos vale vamos ahí desde la una unidad más grande a otra más pequeña a las horas ya lo sabéis pero bueno como recordatorio se representan en algo con la abreviatura de la h los minutos lo ponemos como m y n y la abreviatura va a los segundos ponemos una s vale si os dais cuenta si vamos de una unidad más grande a una más pequeña era lo mismo que cuando lo hacíamos en la escalera íbamos bajando y entonces cuando íbamos de una más grande a una más pequeña multiplicábamos vale en este caso no multiplicamos por 10 porque no multiplicamos por múltiplos en este caso en el tema de las medidas de tiempo utilizamos un sistema que se llama el sistema sexagesimal fijaros qué palabra pero sexagesimal viene precisamente de 60 vale porque por 60 o porque porque hacemos esa conversión o ese cambio multiplicando por 60 porque una hora son 60 minutos o porque un minuto son 60 segundos vale entonces imaginaros que nos dan una medida de tiempo en horas y la tenemos que pasar o convertir a minutos vale pues no tendríamos que multiplicar por 60 imaginaros que nos dan una unidad de tiempo en minutos y la tendríamos que pasar a segundos pues multiplicaríamos esos minutos por 60 vale pero ahora imaginaros que la unidad de medida que nos dieran fuera desde la de la unidad de medida mayor hasta justamente la unidad de medida menor o sea que tuviéramos que pasar estos dos pasitos estos dos escalones tendríamos que coger y decir bueno pues tantas horas como tengo que llegar a los segundos que lo puedo hacer de dos formas o bien multiplico dos veces por 60 vale o directamente cuando voy de horas a segundos multiplico por 3600 porque 60 por 60 son 3600 vale os he puesto tres ejemplos para que practiquemos sobre esto y para que veáis cómo lo tenemos que hacer imaginaos que nos dicen que tres horas cuántos minutos serían vale que hagamos la conversión de tres horas a minutos vale pues como vamos de horas a minutos multiplicaríamos por 60 entonces tendríamos que multiplicar 3 por 60 o también podríamos multiplicar 60 por 3 vale propiedad conmutativa da igual si yo multiplico 3 por 60 que es 60 por 3 vamos a hacerlo aquí vale como tipo borrador para que lo veáis vale venga de horas a minutos es multiplicar por 60 pues 60 por las horas que me dan por 3 3 por 0 0 3 por 6 18 vale pues ya tengo que tres horas son 180 minutos vale ahora me dicen que tengo que hacer la conversión o el paso de la unidad de los minutos a los segundos vale de aquí aquí de aquí aquí pues multiplico por 60 vale tengo 15 minutos que los tengo que multiplicar por 60 vale o 60 por 15 porque por la propiedad conmutativa vamos a poner el 0 que ha salido un poquito pues nada vamos a multiplicar 5 por 0 0 5 por 6 30 me voy a multiplicar la segunda cifra dejo este huequito 1 por 0 0 1 por 6 6 lo sumo 0 0 y 6 más 3 9 es decir que 15 minutos son 900 segundos y alguno dirá ala pues son muchos más porque porque fíjate de 9 este número 15 y este 900 sí pero estamos hablando de unidades muy pequeñas los segundos es la unidad más pequeña cuando decimos un segundo es ya vale a lo mejor hay alguno que ha hecho esta multiplicación mentalmente vale bueno pues también pero si tenemos que hacerla en un papelito o tal pues también podemos hacerla no y ahora me dicen que tengo que pasar o hacer la conversión de horas a segundos es decir de aquí aquí vale entonces lo que os he dicho antes como ahora parto de la unidad de tiempo mayor a la más pequeña o bien multiplico lo que me dan en este caso me dan dos horas multiplico 2 por 60 y eso que me da otra vez por 60 o ya directamente como paso de aquí a aquí multiplico por 3600 por lo que os he dicho antes porque 60 por 60 son 3600 pues venga vamos a hacerlo de la manera directa porque en lugar de hacer dos multiplicaciones pues hago una vale entonces 3600 lo multiplico por la unidad que me dan de medida que son dos horas o sea por dos para ver a cuántos segundos equivalen 2 por 0 0 2 por 0 0 2 por 6 12 y me llevo una y 2 por 36 y una que me llevo 7 vale puntito 7200 segundos lo mismo dices a la cuántos segundos salen claro es que estamos hablando de hora a segundos vale de la unidad de mayor duración en cuanto a tiempo a la unidad de menor duración en cuanto a tiempo vale bueno pues espero que con esta explicación hayáis entendido bien cómo pasamos y cómo convertimos de unas unidades de medida de tiempo a otras y esto no lo olvidéis vale venga chicos vamos a ver